Obsidiana negra. Significado, beneficios y propiedades de la obsidiana negra. La piedra obsidiana negra es un potente limpiador del smog psíquico que se produce dentro del aura y es considerada como una poderosa piedra de protección psíquica. Esta piedra también tiene poderosas propiedades metafísicas que pueden ayudar a protegerte contra las negatividades. Es la piedra más buscada para bloquear el mal de ojo y la envidia. Es muy utilizada como amuleto protector por su poder contra las energías negativas. La curiosidad de esta piedra obsidiana negra es que es tan poderosa que no se le puede ocultar nada. Expone y favorece la verdad sin máscaras, sin mentiras. La obsidiana negra también posee una acción de corte de lazos rompiendo los apegos negativos a los que has estado cerca. Los trozos de esta piedra de superficie brillante se utilizaban en el pasado como una herramienta para adivinar. También es un gran cristal que se puede utilizar cuando se ha estado haciendo la curación o el trabajo espiritual, ya que tiene una fuerte acción que puede conectar a tierra a la madre Gaia. Interrumpimos un segundo el video porque te quiero comentar acerca de mi segundo canal, Consejos Dormir. Te pido tu apoyo para que te suscribas a los mejores consejos y tips para dormir mejor. Te dejo el link en el contenido del video y en los comentarios. Muchas gracias por tu apoyo. Ahora sí, continuamos con el video. Significado de la obsidiana negra. La obsidiana negra es también conocida como agata de vidrio, vidrio volcánico, lava vitria y agata real. Nace del enfriamiento rápido de la lava que fluye del volcán. Por eso tiene las energías más poderosas. Además, posee los elementos de tierra, agua y fuego. La obsidiana negra existe desde la prehistoria. Se utilizaba para fabricar puntas de lanza, puntas de flecha y otras herramientas de corte. También la utilizaban los habitantes de la edad de piedra, los trabajadores de la luz, los alquimistas y los chamanes nativos americanos por sus poderes curativos. Puedes obtenerlas en varias formas. Puedes adquirir obeliscos de obsidiana negra, joyas o en pirámides. También hay esferas negras, incluso huevos negros pulidos o desmenuzados. Puede extraerse en varios lugares del mundo, como Japón, Kenia, México, Nueva Zelanda, Papúa, Nueva Guinea, Perú, Escocia, Turquía y Estados Unidos. También se puede encontrar en Australia, Guatemala, Grecia, El Salvador e Islandia. ¿Por qué deberías utilizar la piedra obsidiana negra? La resonancia de esta piedra en el chakra raíz, el muladhara, que se encuentra en la base de la columna vertebral, es muy fuerte. Posee una potente vibración que te ayuda a conectarte a tierra. La obsidiana negra es una gran piedra de enraizamiento y su energía puede trabajar ayudándote a mover cualquier exceso de energía hacia abajo, hacia la tierra, a través de la Madre Gaia para el enraizamiento. La vibración de la obsidiana negra puede ayudarte a contactar con tu guía espiritual, ya que tiene una acción predominantemente para ayudar en la comunicación espiritual. Beneficios esenciales de la obsidiana negra La obsidiana negra puede ser muy buena para la salud, es una piedra poderosa que puede ayudar en la digestión, así como con algunos otros problemas digestivos. Al igual que el cuarzo, puede aliviar cualquier problema de la vesícula biliar, promover la buena salud del corazón, así como reducir el nivel de la presión arterial. También ayuda para reducir la tensión y el estrés del cuerpo y sustituirlo por la relajación y la calma. Proporciona una visión de lo que está causando las molestias y los dolores y reducirá los sentimientos de ansiedad y depresión. Para el amor y las relaciones Esta piedra puede alejar el mal chi, así como limpiar cualquier energía negativa que pueda afectar a tu propia toma de decisiones, al flujo de pensamiento, así como al manejo de tus propias emociones. Serás más práctico en tu propio enfoque. No dejarás que tus propias emociones se apoderen de ti, pero harás lo correcto. La obsidiana negra es una buena piedra para poseer si quieres una vida amorosa más feliz. No es precisamente la piedra del amor, pero las energías curativas que tiene pueden ayudar a encontrar el amor que deseas o incluso a tratar los problemas que estás enfrentando en tu relación. La obsidiana negra es esencial en la limpieza de las auras. Un proceso que te hará bien y puede realmente traer muchos cambios positivos. La piedra también es esencial para hacerte ver con claridad, aunque eso significa tanto para ti como para tu pareja o relación. ¿Cómo utilizar la piedra obsidiana negra? En el uso de joyas, tanto colgantes como brazaletes, es una excelente opción para cuando vas a lugares que son energéticamente pesados o muy cargados. ¿Cómo saber si tu obsidiana negra es real? Debes controlar la temperatura de la piedra. La piedra natural siempre es fría. La temperatura aumenta cuando la piedra está en contacto con nuestro cuerpo. Una piedra natural contiene impurezas e imperfecciones tal y como se extraen de la naturaleza. La obsidiana en general tiene un color oscuro, siempre negro. Hasta aquí nuestro video. Te invito a suscribirte al canal Punto Crochet Joyería, darle like, activar la campana para recibir notificaciones y por supuesto darte las gracias. Hasta pronto.